Yo abduzca, tu abduzcas, el abduzca, ellos abduzcan, yo lo que quiero es que ellos abduzcan, abduzcan Que me molaría que vengan unos aliens y me abduzcan, y me abduzcan Es que no se decir esta palabra siempre, que en este problema no es broma, eh Abduzcan, esto no era un chiste, no se decir esta palabra, me gustaría que vengan unos aliens Y me abduzcan, y me abduzcan, y me abduzcan, y me abduzcan Yo abduzcan, tu abduzcan, el abduzcan, ellos abduzcan, yo lo que quiero es que ellos abduzcan Yo abduzcan, yo abduzcan, tu abduzcan, el abduzcan, ellos abduzcan, yo lo que quiero es que ellos abduzcan Bueno pues eso, si eres un alien y me estás vivo de otro planeta, mi ingresa